¡Suscríbete al canal! Y fue así como decidimos poner jardines infantiles, empezamos con los hijos de los empleados municipales, pues hoy por hoy tenemos más de 12 establecimientos de jardines infantiles para niños de primera infancia, para niños en riesgo de calle y además un programa de atención a la niñez, pero en su estado de gestación la mamá, acompañada hasta los 6 años en 30 diferentes puntos de la ciudad, en fin, les puedo decir, estamos cubriendo a más de 3 mil niños con sus familias. Con amor y perseverancia a los niños se pueden continuar con los proyectos sociales que son impulsados por mujeres líderes guatemaltecas.